Gracias Natas Gracias Natas Gracias Natas Seguimos con otro tema nuestro antes de volver a el cover uno de los covers que estamos haciendo ¿Cuál es el próximo tema? Este No veo la lista Ah, Verão Se llama Verão Primera Sí No 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 ¡Gracias! 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 que te nace en ti ¡Oh, de ti es amor! ¡Tú tan no me dejé! ¡No me dejé! ¡Tú tan no me dejé! ¡Tú tan de ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!